Ya, ya, sí, hola, 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 hola a todos, ¿qué tal Berek? Lightwood, ¿qué tal? Lightwood, nunca me acuerdo del nombre, porque como me tengo un cacao en la cabeza ahí que no veas, que me lo dijiste creo la semana pasada y no recuerdo. Uy, bueno, ¿qué tal vuestra mañana? Yo me he despertado hace una hora, no creáis, ¿eh? Como si un poco buho me acosté a las tantas de la mañana y pues eso, un amanece tarde. Así que nada, bueno, a ver que, no sé, yo estoy haciendo aquí cambios de horario a ver si hay alguno que cuadra más que otro y bueno, ya total, como siempre hay muy poca gente, pues ya lo hago cuando me viene mejor o cuando me apetece y se acabó, así que no sé, o sea, al final siempre están un poco los mismos. Somos tres, no hay variedad, cada vez somos más. Bueno, tiene la excusa de que la gente estará trabajando, digo yo, si no ya lo verán luego, por lo menos luego en diferido lo ve bastante gente. Bueno, se me oye bien, creo, yo no toco nada entre streaming y streaming, o sea que debería doyirse bien y verse se ve bien, supongo, bueno, mi cara tampoco hay mucho que ver, o sea, tampoco, imagino que la figura se verá bien. Bueno, vamos a pintar a seguir con Char, que está por aquí, vale, le he puesto ya la mano, así que nada, voy a ir a por nada, tengo agua aquí, iba a haber cerveza, pero recién levantado me parece demasiado ya, o sea, un trancú que no... Y agua tengo aquí, así que cojo el agua y nos ponemos a ello. Hola Alfonso, ¿qué tal? Bueno, no hay hablo en inglés hoy, algo muy sorprendente, pero bueno, si ustedes van a ver este video después, buenas tardes de España, y un buen día, espero. Bueno, después de que Char os hable a la cámara, creo que es el momento de ponerse a pintar antes de volverse majareta, así que nada, bueno, pues vamos a ponernos a ello y ya está, ya sabéis, preguntad lo que queráis. Como estamos muy pocos, imagino que preguntaréis poco, aunque espero que algo preguntéis, así que hablaré solo durante gran parte del proceso. ¡Hala, voy a empezar! A ver, voy a poner esto ahí. Arizara es fácil. A ver, todas son fáciles, la verdad, todas las figuras, lo cual no quiere decir que la dejen encima de la mesa y se pinte sola, pero no son figuras, no son figuras complicadas. ¿Qué dificultades estás teniendo con los volúmenes? Felizamente de Arizara, bueno, Arizara quizás sea la más complicada de las tres, eso sí es cierto, o sea, de las cuatro, eso es verdad, porque es la... A ser una chica los volúmenes son menos redondos, pero a ver, luces por aquí, luces por allá, aquí se ve bien la paleta, sí, vale. Bueno, que eso que puede ser que Arizara sea, es verdad que sea la más compleja, pero bueno, tampoco es... Sí, bueno, la cara... Pero las caras es que siempre son difíciles. ¿Te has visto el streaming de Arizara? De Arizara, imagino que sí, ahí puede ver bastante bien la cara, aunque luego la retoqué, y te puede ayudar, quizá. Vamos, para eso está. Bueno, esto estaba así, lo primero que voy a hacer es cambiar el tono de la magia, que le puse turques a todo lo que tenía en la paleta, pero yo lo quería hacer verde, así que lo primero va a ser eso. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, perdonad, fallo mío. Ya está, ahora sí. Voy a quitar el modo este de estudio, que me lío algo... Ahí, ya está. A ver, esto se ve un poco blanco de más, yo creo que es por esto. A ver, a verlo así. Vale, bueno. La imagen sí se ve bien, ¿no? Sí. Aquí me voy a descuadrar un poco hoy, yo creo. Aquí, mejor. Si no... Ahí. Vale. Bueno, pues estamos. Como decía, voy a cambiar el color de la magia, así un poco a grosso modo, con el verde y gratis de escale, que es un verde que me gusta mucho y tampoco me va a complicar mucho. Hola, ahora Kiki, ¿qué tal? Vale. Pues nada, de fondo nos quedamos mejor de fondo que de nada. Y la magia, como está en blanco, con que le demos así un dado. Suficiente para ver un poco cómo queda todo de color. Va a quedar atómico el contraste verde con el rosa, pero bueno, ya también le cambiaremos un poquito el verde para que cambie, o sea que no sea tan salvaje. Pero de momento así nos vale. Bueno. Pues voy a empezar a trabajar en otras cosas, en otras zonas. Además, la cara, bueno, y la mano la voy a pintar porque está ahí en color resina. Así en negro, que no molesta por lo menos. Más o menos. Seguro que la rompo, pero como tengo... Tengo estas manazas y la mano de esa vez tan fina... A ver, que le quito el sonido a esto. Perdón. Bueno, ya está. Vale. Siento, perdón, perdón. Ya está. Problemas del directo. Bueno, la cara, como ya la guardé el otro día... Sí, capuche y pergamino. Es lo más lógico si pillaste, tienes la edición especial, evidentemente. Esta, como ya pinté la... Oye, pues molaría hacerle una versión poniendo una recetita. Sería como un oso del... ¿Cómo se llama? De los de la zona ser, ¿no? Bueno, pues como la cara ya está así medio... Medio guarreada, ¿vale? Que ya sí nos vale. Funciona más o menos bien. Y el pelo tampoco tiene mucha relevancia porque tampoco se ve mucho aquí, aunque creo que lo voy a pintar de negro. Pues ya directamente vamos a trabajar todas las demás zonas, ¿vale? Que son un poco así como duda. Sobre todo esta zona de la capa, que era con USL, vamos a bocetarlo un poquito. Y ya trabajar los volúmenes de la ropa y demás de manera más precisa con el pincel. Así que voy a darle un poquito de caña a las zonas pseudo-negras estas, ¿vale? Y a la zona de las telas rosas, empezando por el negro. Hay alguno por ahí que ha hecho... Que ha sacado todavía más versiones de... Más versiones de las figuras, que yo alucino. Porque ya tiene unas cuantas... Unas cuantas versiones disponibles con todas las piezas y todavía hay gente que le saca más. No sé quién fue, no me acordará el nombre, macho. Hay uno que le puso a la elfa el bastón del mago. Y entonces parece que es una druida. Está chulísimo. Bueno, voy a pintar como blanco todos los planos inferiores de las arrugas, que son lo que iría en sombra máxima, ¿vale? I'm going to paint the lower planes of every wrinkle with a mix of black with blue ink to generate a more deeper black. And this will allow me to create a contrast in between the different shades of the wrinkles. He usado negro y tinta azul, un poquito de tinta azul, ¿vale? Para que le dé más profundidad, tanto por el acabado satinado como por la profundidad que era también el propio azul. Aunque es verdad que el negro tenía un poco de azul, pero... A ver, mira, acabo de hablar de ti justo con la elfa maga. Que no me acordaba del nombre de la persona que la había hecho. Y te acabo de nombrar. Pues él es el artífice de la elfa maga. A ver, ya lo sabéis. A ver, tengo ganas de verla. Me pareció una idea súper chula, la verdad. A mí no se me había ocurrido. Como veis, todos estos planos de las ropas y demás, si se marcan sencillamente de manera como muy básica, ¿no? En dos colores, enseguida obtenemos un... Una interpretación bastante adecuada y funcional de los planos de la figura, ¿no? De los colores y de cómo queda todo. Y es muy sencillo. Y eso es una de las cosas que incidimos bastante con la figura. En que todos esos planos sencillos, que es lo que decía antes con el compañero. Estos no los voy a marcar, porque van a ir de verde, básicamente, y va a haber que tratarlos un poco aparte. Y esto sí, y la manga por debajo. Incluso con este negro azulado podemos marcar hasta los más profundos de las zonas del rosa. Y tampoco pasaría nada. ¿Veis? De hecho, todo este área circundante, ¿no?, que envuelve la magia, nos puede interesar que sea muy oscura, constantemente todo, se interpreta de manera muy oscura, porque así resaltamos más la magia. Gracias. 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 Hala, just for men. 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 performing as well. They are alot holy sex. This will probably be 100% powerful. Like... The maximum lights are going to be always... Or close to white or yellowish, white tones or something like this. Because, they are the more luminous colors. And in the darker area, you will have the darker colors, like purple or blacks. Obviamente, esto es un ejemplo de colores, pero algo fácil de suponer es que esas áreas van a ser cerca de blanco, en cualquier color, y esas áreas van a ser cerca de blanco. Así que si no sabes cómo su futuro figura va a ser, pero sabes dónde van a ser las luces y las luces y las luces y los colores van a ser cerca de blanco en las luces, en esas áreas de luces. Y obviamente, esos tonos, los tonos de luces, no van a ser algo muy útil y que se encajan bien en las luces. Así que en las luces, puedes poner la luces, por ejemplo, más blancos, en este caso, blancos y blancos, en las luces de la luz, pero no blancos en las luces de la luz de la luz, en este caso. El salto de fe, sí. Si es que no pasa nada. Lo bueno es que si no has pintado la cara, pues luego lo corriges y ya está. Tampoco tiene más historieta. Lo cambias y listo. Esto es una cosa que descubrí hace tiempo, porque antes pintaba todo desde el principio ahí a muerte. Y salvo que tengas mucha experiencia y lo sepas hacer ya la primera, pues normalmente no vas a... o sea, vas a hacer mucho ensayo de error y luego vas a tener miedo de hacer algo diferente, si se te ocurre. De esta manera, poniendo los colores así, ya más o menos vas viendo si funciona o no funciona o si quieres cambiar algo y no da tanta pereza hacerlo porque a fin de cuentas has perdido dos segundos en pintar la cara. Esto, por ejemplo, es un tema de visión de futuro, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué ahora pinto todo si antes se lo había pintado los planos estos? Pues porque sé que voy a meter otra luz más de este color dorado o creo lo que sea, ¿vale? Entonces, sé que este tono no es de luz, este tono es intermedio. Y ahora que meta el siguiente tono, que lo voy a meter a ver además verdoso, lo voy a iluminar con este verde lima. Bueno, verde bilis, pero con este un poquito y con un poquito de amarillo hielo. Y así mantengo el... la tonalidad verdosa. Ahora, por ejemplo... esta es la subida que faltaba de luz, por ejemplo. Y veis, la anterior ya se me queda de intermedio en estos planos de aquí que no podían ser tan oscuros como estos. En este caso, la siguiente aplicación de color, en este caso, es un no-curve. El color iluminado, mix it with a very intense green, yellowish green, and this ice yellow, I generate another light color that now show me that the intermediate color that they was using as light at the first, at the first attempt, is now a medium tone. Pero como veis, no aplico este color en las zonas bajas ya. Las zonas bajas no tienen tanta luminosidad, o a lo mejor lo voy a tener un poquito aquí. Ya veremos. Lo pongo si queréis y luego lo miramos. Pero, en principio, este solo se queda en las zonas ya más luminosas. Yo creo que es un poco lo que más os cuesta en un 75, entender que la luz no es igual en toda la figura. que eso es más para un 28 o un 30 milímetros, porque por el tamaño, pues le cuadra mejor que esté más iluminada todo por igual. Y tampoco está todo por igual, pero bueno, tiene más sentido. No sé si me gusta el dorado o no me gusta el dorado. Yo creo que sí. Y más que nada es que no se me ocurre otro color diferente para meterle. Porque un gris ya no me apetece nada meterlo en un gris ahora. Así que bueno, yo imagino que lo voy a dejar, pero... Me da momento para cambiarlo luego. Bueno, sacamos un rosa, bien intensito. ¿Dónde tengo el magenta? Este. Y también tengo el de escale, que es esta. ¿Dónde está el color de escale? Aquí. El magenta de escale, que no se parece en nada luego a lo que hay. Y el magenta de vallejo de toda la vida. Saco un amarillo limón. Es un amarillo frío, pero va muy intenso. Voy a echar los tres y ya veremos. Vale. Veo la diferencia de... de tonos. Cuando extienden son parecidos, pero cuando acumulan no. Voy a hacer un poquito de amarillo para salmonarlo un pelín. Y veo donde lo voy poniendo. Un momento que iba a rescatar... estas arrugas. No me importa mucho si me cae. No me alargo esto. ¿Vale? Porque luego voy a darle más caña. O sea que... El agua es un objeto. Lo voy a tener más caña. Aquí estamos haciendo. Tener la parte de las 2. Unos digamos. Tener la parte de las 3. Y eso se hace. Tenemos que buscar el agua en la pared. Tener la parte de ellos. Y eso ya lo va a hacer primero. Así que la parte de ellos. Aquí a lo mejor ya es mucha luz para meterle, sí. Tened cuidado si usáis pinturas de artes de escale, porque tardan mucho en secar. Y si insistís en la misma zona varias veces, vais a parchear. Vais a arrastrar la pintura que está de abajo y no está todavía seca. Hecho un poquito de tinta para moratar. O mira, más que tinta. Bueno, contaos algo, ¿no? O me lo cuento yo. Quedan vuestra semana, hoy es viernes, se acaba, por fin. Bueno, no sé si alguno currará en sábado, yo suelo currar los sábados también un rato. Por lo menos, fin de semana intento dejarme lo más reservado. Fijaos qué bonito es este color así, metido aquí en la sombra. Y sin embargo, aquí arriba no podría meterlo en ningún lado. Bueno, a lo mejor aquí en alguna sombra lo puedo meter, pero vamos. La importancia de... De interpretar bien la altura de la figura y cómo le llega la luz. Bueno, pues como decía, es ya por fin viernes. Tengo ganas de descansar, mañana inauguraré un ratejo. Pero, así, buena suerte, tengo un fin de semana más o menos tranquilo. Hace una semana intensa, pues anda, que... Espero vaya a ser intensa, pero haya quedado en eso, en intensa. Y no puedas meter caña a la elfa... A la elfa druida. Y no puedo meter caña a la elfa. Bueno, para los que estéis aquí... O los que veis luego el vídeo... No sé si sabéis que no estoy ya en la academia. Me he ido este mes. Por discrepancias. Yo creo que era lo mejor. Y nada, los que queráis seguirme... O seguir viendo vídeos y tal en míos como hasta ahora, pues los tenéis... Bueno, tenéis el canal, evidentemente, donde voy a seguir haciendo contenido de este estilo. Y luego voy a tener... Bueno, sigo teniendo el Patreon, como tenía hasta ahora. El mío, que está por ahí... El que está puesto arriba ahí en la pantalla. Así que nada, los que queréis apoyarme o... Visítame de vez en cuando... Pues ya sabéis. En principio mi idea es hacer vídeos... Más centrados en el Wargame. En el Patreon. Y... Más de figuras de este tipo... De la marca y demás en el... En el canal. Pero bueno, supongo que alguna vez se meteré otras cosas distintas. Así que nada. Ya sabéis, también he abierto plazas de... Correcciones individuales para quien quiera. De coaching, vamos. Y... Y nada, bueno, a ver qué tal va. Ahí muy muy poquita gente, pero bueno. Al final, como me gusta hacer esto... Y me gusta enseñar y demás... Pues bueno, quien quiera echarme un cable, pues que me lo eche. Emóticos no explotándole el cerebro, vale. Para aquellos de ustedes que están viendo este vídeo más tarde... O ahora mismo, pero no están hablando... Y quizás este es uno de sus casos. Y, bueno, no sé si ustedes saben... Yo he dejado mi academia... La miniatura art academia... Este año... Este mes... Porque... Diferentes en el... De la organización, tú puedes decir. Y... Y si quieres ayudar a apoyarme... O... 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 me, you have my Patreon, which is a bit cheaper, and I have there all my videos, and also we will be releasing another kind of content, more focused on wargame painting, Miniatur from wargame, from many levels, but also techniques, and theory videos about painting, and many many more, and in this channel, obviously, you will have the free content in the same way that are right now, and well, I also opened some coaching places, coaching spots, so if you want to join and learn with me, you are more than welcome, and I hope you find useful more my content in the Patreon and in the channel as well, comment anything you want to ask, I will answer, I will be pleased to answer. Well, we are going to be doing a little bit more the plan, I have to give them a lot of caña, colors like this, they cover very little, so they need constantly more capes for that they can cover well, we are going to protect a little bit of the light, I will not see you very yellow, if you don't want, in this case I don't want, so you have to control quantity of white color blue, you will see the color blue that you put on the light I will see you very well, the other way I have to control the color blue, the color blue porque bueno, ahora me voy a enfocar más en el contenido del Patreon en sí, lo administro yo directamente, con lo cual tengo más control sobre lo que hago y bueno, creo que hay que darle un empujón también al tema y ver cómo funciona. Me apetecía probarlo. Además creo que es un coaching bastante asequible, sinceramente. Evidentemente es dinero, pero pero bueno, ahí está, para quien lo quiera. A ver... Como veis, el color de escale cuando lo aplico y luego seca, oscurece mucho, que es lo que le pasa en el tapón. Entonces me engaña mucho también a la hora de meterlo en la figura. Esto va a ir todo en verde, así que vale, me preocupa menos. Y de hecho vamos a meterle ahora el OSL directamente. A ver... ... 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 ahora cuando seco ya veremos, pero bueno. Vale, voy a meterla arriba, que son las partes más... bueno, no son las más importantes, pero casi. La verdad es que lo del coaching no tiene que haber hecho antes, porque me gusta. Es que, a ver, ya no por dinero, que evidentemente pensaréis, claro, este paso de llevar el dinerito, evidentemente es mi trabajo y me viene muy bien. Pero para que veáis que tampoco ha sido mi prioridad y es que me gusta, lo he hecho con amigos, en plan, piénate esta figura y te la corrijo, te echo un cable. Y les ha ido muy bien, vamos, han hecho cosas bastante... bastante chulas, yo creo. Verica es uno que andaba antes por ahí, que le estuve ayudando en su día con el... con un duelo que tiene de un marine con un Jane Steeler, que llevó algo en Endemon y que, en mi opinión, tenía que haberse llevado algo. Y ahora le estoy ayudando con el busto del bárbaro de Emotion, el que he sacado este mes. No sé si lo habéis visto, imagino que sí. Un busto chulísimo, donde lo haya. Y también baratos los dos. Un busto bastante majos. Sobre todo el de enano, el de enano es regalado, vamos. Para los que sois unos cagones con pinta de las figuras y que la voy a estropear y no sé que no sé cuánto, el de enano es una maravilla. Es bueno porque tenéis para elegir, pero sí, es verdad, es malo para el bolsillo. También es malo para las marcas, ¿no creáis? Porque al final, evidentemente, el poder adquisitivo de todos es limitado y que haya tantas marcas hace que se vendan pocas figuras. O sea, se venden muchas figuras a lo mejor en general, pero pocas figuras de cada marca. Bueno, yo de hecho no estoy vendiendo muchas figuras. Y no creo que es porque sean malas figuras, ¿entiendes? Creo que es que hay tanto donde elegir que al final, pues, a veces te apetece más una cosa, a otras te apetece más otra y no hay para todo, evidentemente. Y bueno, ahí están. Cuando la gente le apetezca, pues las comprará. Ahora estoy muy centrado también en el Kickstarter, que quiero sacar uno. Ya iré avisando de cuándo y de qué. Yo creo que va a estar también muy chulo. Y bueno, ya mil cosas, como siempre. Es que, de verdad, no aprendo de meterme en historietas. Y seguramente el mes que viene, canal de Twitch. Que yo no entiendo el canal de Twitch, a mí me parece lo mismo que esto, pero bueno, a la gente parece que le mola más el Twitch muchas veces. Pues bueno, yo saco un Twitch. ¡Hala! Twitch y YouTube. Y que se complemente uno con el otro. Aquí voy a dejar esta sombra, esta línea oscura. Vale. Es como la proyección. Luego veremos qué hacemos con ella. Sí, bueno, uno de los errores fue que el servicio de Cast básicamente me dejó tirado. Bueno, o sea, eso, no sé si llamarlo error, pero vamos, desde luego es una putada, como un piano. Pero sí, eso es un error que he aprendido y ya no voy a cometer más que nada porque ahora he hecho mi propio servicio de Cast directamente. Y encima de mejor calidad de lo que hay en el mercado en general. Y si no, preguntarle a Jesús, a JG, que está pintándose el bárbaro y cuando se lo mandí y lo vio, se quedó flipado. Mira, siempre he aprendido de este mundillo de la miniatura en general durante este año, es que todo lo que puedo hacer yo, lo hago yo. Bueno, porque es muy poco profesional. Se respeta, hay excepciones, pero en general se respetan muy poco los plazos de entrega, las maneras de entrega o las calidades, lo que sea. Y vamos, muy descontento en general con todo lo que he tenido que, o con toda la gente que he tenido que tratar. En general, no especifico. Bueno, y tú puedes tener una cola de trabajo enorme, que también parece muy bien. Pero si me das fecha de algo, es porque no vas a tener cola de trabajo en ese momento, ¿no? Digo yo. Esto pasa con casters, pasa con pintores, pasa con casi todo. Los que mejor me funcionan son los que me mandan las cajas, que la verdad es que esa gente funciona muy bien. Y bueno, Mark, que Mark es un fiera, también muy profesional. Y poco más, o sea, el resto de cosas, y Víctor, el escultor. El resto de gente en general, vamos, mal que bien, o se retrasan con esto, se retrasan con lo otro, o... Nada. Y bueno, a ver, con cosas es entendible, ¿no? Con que te pinten una figura, pues te retrasas una semana, pues bueno. Pero con que te hagan las copias, te retrasas... Bueno, o se te retrasan un mes, o directamente te dejan tirado, pues ya me contaréis. Una movida que no veas. Tirado y teniéndote pasta, pero bueno, eso es otro tema. En fin, ha sido un año muy divertido para mí. Divertidísimo. O sea, estoy deseando no repetirlo en la vida. Qué espanto. No, la verdad es que no me empiezo a llenar de odio, la verdad es que al contrario. Sencillamente, pues aprendo de ello, y no lo... intentaré no repetir el mismo error. Y ya lo digo, mi conclusión es que si puedo hacerlo yo, lo hago yo. Porque yo sé cuándo lo voy a hacer, sé cómo lo voy a hacer, y no voy a tener ningún problema. Mientras que si lo hace otro, no sé cuándo lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer. Y al final, la marca es una parte de mi trabajo diario, pero la llevo yo solo. Entonces, yo necesito tener organización porque además tengo que responder a otras cosas. O sea, por ejemplo, tengo encargos de hace un montón de tiempo que yo nunca entrego tarde nada. Y llevan allí meses de retraso. Tengo uno que me da vergüenza ajena. O sea, tengo un encargo que es que el chico no lo he hecho tan poco antes porque no he podido y porque él me ha dicho que no me preocupe y se lo agradezco un montón, que es el dueño de Invasión Talavera, de la tienda. Que si no la conocéis, pues oye, y le podéis ayudar pillando algo online allí, si queréis. Si os hace falta, pues oye, eso que le dais la ayuda. Pero tengo un encargo suyo de hace, yo creo que un año y medio o dos años. Un teclis. Yo creo que un año y medio. Pero bueno, da igual. O sea, da igual. No puede ser. Y es que no he podido hacerlo antes. Me ha resultado imposible. Y es porque he tenido que asumir trabajos extras de otros lados que no tendría que hacer yo, que estaban encargados, como lo van a hacer las copias y cosas así. Que bueno, pues me han provocado entrar yo en la rueda de incumplimiento de plazos. O sea, y me da mucha rabia. Porque si no eres así, pues te tocan las narices, claro. Ya veis, aquí hay arruguitas en el cuello, por ejemplo, que están junto a zonas muy luminosas. No tiene ningún sentido que usemos colores tan luminosos, tan oscuros para la sombra. Entonces, aquí le pega más una sombra, así. Seguramente. Un granate. Que ya de por sí es bastante menos luminoso que lo que hay. Me ayuda a mantener el color vivo en esta zona. E igualmente, sirve para marcar la sombra. La sombra. La sombra. Una sombra. Vale, bueno, hecho esto, voy a poner el aerógrafo a funcionar. Y le vamos a dar el USL a toda esta zona de aquí, antes de no avanzar nada, porque no quiero estropear nada, básicamente, ¿vale? Bueno, yo creo que va bastante bien. Voy a aprovechar. Voy a dar aquí un morado, voy a hacerme un tono de luz para... Ah, bueno, eran verdosos, si no recuerdo mal los tonos del negro, así que me lo hago verdoso. Le damos un poquito de luz al negro, un poquito a la bola. Vamos a hacer una tela, lo voy a aplicar así un poco random, que genere ya un poco de textura para el futuro. Y aquí me he pasado de agua y para las arrugas tan finitas, pues me va a costar más. Así que... Le damos un poco más denso. Se ve bien la imagen, porque yo creo que se ve bien, pero yo lo veo muy pequeño en comparación. Y no sé si a lo mejor de color o lo que sea, si eso me lo decís. Un pelín apagada. Pues a ver... Un pelín apagada. Ahí mejor. Me imagino... Un pelín apagada. Un pelín apagada. Un pelín apagada. Hay un pelín apagada. Te lo gr 있을é adestar ziet o digamos… Vale, eso que la grafo está listo. Vale, bueno, pues vamos a darle el chorro de verde y luego ya le sacamos lo que es realmente el efecto del OSL. Como siempre, el aerógrafo yo lo limpio siempre al final vaciando la cazoleta, pero siempre se queda un poquito de pintura seca adentro, le sacáis la aguja. No. Uy. Timbre, perdón. Cosa del directo. ¿Sí? No, no es. No. Encima está confundido. No. Anda que. Bueno. Amazon no. Amazon no es. Podría ser, pero no ha sido. Bueno, decía que eso, que se limpia al final de la sesión, luego le hacéis un poquito de alcohol al aerógrafo por dentro y le metéis el palo y ya lo tenéis listo. No hace falta una limpieza profunda cada vez. Yo cuando llaman y se han equivocado me toca las narices un montón. Y más si estoy en este mismo, no digo nada. A ver, pincel para guardar este. Vale. Bueno. Presión, pues no sé, un huevo. Yo la presión ni la miro, la verdad. 0,2 creo que pone. No sé. Mira cómo se aboya la piel, pues. Dos no, yo creo que no. Dos no es. Pero como a dos no suena poco, sí. Eh... Yo creo que esto marca lo que haga la gana. 30 y pico PSI tengo, más o menos. O sea... Es que la verdad es que para el aerógrafo yo soy, vamos, a cero. Y además es que lo de la presión y demás. Solo, yo tengo dos presiones. A tope y súper floja. Súper floja para hacer texturas y a tope para todo demás. Y no me preocupo mucho. Y luego además realmente tú puedes graduar la presión con la que sale el aire con el gatillo. Como los pulses. Este está, la verdad es que para eso sí que haría falta limpiarlo. Pero bueno, tú puedes apretar poquito o mucho y varía. Eso se gradúa aquí, en la tuerca que tiene abajo. Y eso sí es importante, que esté limpio. Pero yo es que ya digo que no lo uso. O sea, al final siempre tiro cuando hay más presión y ya está. No me preocupa mucho. ¿Qué quieres, gata? Para esto sí que echéis el thinner que vayáis a usar. Yo en este caso como voy a darle con el de escale. Pues thinner de escale. Y una dilución intermedia. Tampoco... Ni que marque muy poco ni que marque mucho. Porque ahora igual va a ser bastante brusco el trabajo actual. O sea que... Tengo por aquí un papel para enseñaros... Bueno, el papel de esto me vale. Enseguida marca. O sea, ok. Guys, medium dilution. Use thinner of each brand. En este caso, the thinner from the scale 75. And... Well, we don't need to cover in a single layer. But also... Neither need to cover in 20 layers. So, something intermediate. That covers with three... Maybe three layers. Or something like this. And we are going to apply the light. Always pointing from the souls. In this case, the magic. So, we are going to move. Move. Ya he despegado la mano. He salido de lo que iba a pasar. Y le... No me he partido un dedo. Bueno, pues la dejo fuera. We are going to move around the fire to illuminate the figure. Ok. Voy a aplicar el verde, evidentemente, disparando desde... Desde el fuego, vale. Girándolo constantemente para que el propio aerógrafo vaya haciendo las veces de... Bueno, pues como si fuese la propia luz. Si están por aquí haciéndome compañía... Son dos gatas. Y cuando se aburren... Pues ya sabéis. Ya me ha tirado algo. Es que... Es que... Es que se pueden estar quietos. Ahí que me descuadro. Bueno, más o menos. Creo que ahí está bastante... Bastante bien. No quiero darle tampoco mucho más. Luego se pueden añadir otros que son simplemente estéticos por aquí. Eh... A mano ya. Esos con el aerógrafo... Son más... Más peligrosos. Pero veis, ahora ya tenemos todo... Todo planteado, ¿no? Todo el OSL. El aerógrafo me lo ha marcado bastante. Y ya me dice para dónde va todo. Y es una guía. Al final es como un boceto do OSL, básicamente. Vale. Ahora, como no me queda... Con lo que queda de pintura en el... En la cazoleta. Que es nada. Eh... Voy a... A oscurecer el... El... El verde. Lo voy a enfriar. Voy a hacer una especie de jade. Para eso voy a usar tinta azul. Pero voy a usar la Cyan. Que es un azul más... Eh... Más neutro, más intenso. Y aquí como estoy usando tinta... Así que tiene que estar más diluido. Guys, as you have seen... I have... Placed the... Sketch... For the OSL. With the airbrush. Applying only the green color. And you see that... We have now... More or less an idea of... How is going... The OSL. Eh... We can change something in the future. And we are going to work on it. So... This is just a sketch. But it's very fast to do. And very useful. And now... Adding a bit of... Um... Of... Blue ink to the... To the pot. That has... Some... Of... Green on it. I generate this color. Which is some kind of... Turquoise. And with that turquoise... I'm going to apply this... In the... Limit areas between... The OSL... And the color. The more... Far... Areas in the... In the figure. Voy a aplicar este color... En las zonas más alejadas... De la fuente de luz. Vale. Para representar que pierde intensidad. Y... 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 son zonas como que genera la sombra del pliegue pero sería una sombra una sombra perdón influenciada no incluida por él por la propia luz verde por lo cual tendría una cierta unidad verdosa también con mejor ayuda de aplicarle estos filtros de color vale veis a que me halla un poquito y ahora limpiamos un poquito le quitamos el color que pueda tener me ajusta en la aguja estoy llenando de mierda y pierdo un poco de sensibilidad y ahora me cojo tenemos dos opciones aplico blanco directamente para volver a ganar luminosidad y luego trabajo a pincel encima o aplicó con aerógrafo un color muy luminoso con más cuidado eso sí y luego ya trabajo a pincel voy a hacer esto último que son como dos pasos en uno y así también lo veis recordad que según se ha quedado la pintura seca en la punta del aerógrafo podéis darle con un pincel como este cortado para que recupere toda su precisión vale entonces lo que decía voy a aplicarle vamos a ver yo creo que voy a darle directamente un amarillo hielo con el verde bilis que es un verde muy atómico echarle un poquito el cine que le corresponda en este caso que son de vallejo pues el de vallejo me he pasado tres pueblos así que como me he pasado tres pueblos pues bueno relleno otra vez con a ver bueno sí que lo marca vale pues nada ahora tenemos que incidir en las zonas más cercanas al fueguecito es decir el hombro todo el brazo y esta parte de la pierna y el torso y aquí acaba por detrás vale ahora tenemos que aplicar este color que es más luminoso como veis en las áreas alrededor de la fuente de la fuente en este caso el fuego de la fuente mira veis voy a controlar el aire un poco que no salga tan fuerte está rebelde el aerógrafo o rebelde o sucio pero hoy lo limpio cuando termine evidentemente es práctica también podréis sepila un poco el efecto pero podríais usar masking putty o algo así para salvas dice bueno yo que el OSL llegué hasta aquí pues marcas todo esto con el putty y con y ya con el aerógrafo pues vas un poco más seguro si te pasas pues cubres el putty no pasa nada lo único que luego no te queda la suavidad esa de la transición de un lado al otro lo malo que tiene es que el aerógrafo es muy importante la dirección con la que con la que disparáis diría que casi más que la dilución y todo el rollo ese o sea es más el dónde cómo dirigís que realmente pues eso el que tengáis la presión adecuada o estos planos de aquí vamos a marcarlos también mire si te lo genera solo pero hay que disparar en la dirección correcta claro el pelo hay que hacerlo de otra manera pero bueno así se queda marcado sí si te pasas puedes limitar al pincel otra vez claro lo único que esto queda tan suave que cuando le metes pincel pues se nota y cuesta más que te quede igual pero vamos o sea podrías hacer el OSL a pincel directamente o sea no habría ningún problema tampoco bueno veis como voy a alejarlo un poquito ya hemos hecho el OSL a grandes rasgos está bastante planteado ahora mismo no necesita o sea hay que currarlo pero ya sé que me mola me mola el color me mola lo que ocupa la vista principal que da o sea ahora mismo me gusta me gusta me gusta como está quedando vale y no se ha tardado nada hemos tardado en hacer el OSL 15 minutos o algo así o sea es una cosa bastante rápida así que dejamos el aerógrafo lo voy a vaciar es una pena pero no hay nada más que pintar de verde y lo que os digo al finalizar la deis con agua le quitéis lo gordo de la cazoleta y lo que se ha quedado la cazoleta y lo que se ha quedado y lo que se ha quedado listo guys you can see that we have the OSL very advanced right now we can see that it's working very well with the overall look of the miniature the contrast generated with the reddish pink tones in the other side is great and we only need I don't know 15 minutes to do it and the airbrush and you don't need a very skilled use of the airbrush as I said I'm very tipsy with it it's not my favorite tool but I manage it I can handle the possibilities of the airbrush in my own benefit generate something like this and well now we have to work with the brass and something that I have told to my Spanish friends in the streaming is that they are afraid of covering all the figures with the airbrush because they are not very skilled with it as I am so a trick could be to use masking beauty in all the area that you want to save and use the airbrush obviously it will generate a cut in this area but you can fix later with the brush and avoid staining all the parts that you have worked on them before now that I have the airbrush I will put behind a quick of the black black well that I will do that I will do outside camera that I don't have much interest I don't know if you want to do it I don't do it Vale, entonces ahora vamos a trabajar en darle un poquito de caña al OSL a pincel, ¿vale? Y para eso ya voy a coger un pincel un poco más pequeño, porque este que estaba usando era un 4 de estos de Da Vinci, que es enorme. Voy a coger el anterior, un 3, y voy a empezar a darle un poquito de chicha a esto. Entonces, el fuego lo voy a dejar para el final, pero sí que tenéis que saber que el fuego va a ir como muy luminoso, porque es lo que da toda la luz. Entonces vamos a trabajar en, bueno, primero en la división. Ah, no se lo vas a hacer en el grafo, mira. Voy a trabajar en la división justo con las diferentes partes, y luego ir a darle a pincel. Venga, sí, cambio de planes. Voy a pintar el color, o la luz no, en este caso es una línea dark, que divide el área de la luz desde la área de color normal, no afectada por el OSL. Esto es algo que explico en uno de los tutoriales de Patreon, la cosa con el OSL y por qué está funcionando así, o por qué aplicamos este tipo de color oscuro alrededor de estas áreas. Creo que es muy interesante. Voy a aplicar la luz que divide, en este caso no es una luz, es una sombra que divide ambos colores. De vosotros no sé si hay alguno que esté o haya visto los vídeos que hice. Hice uno explicando precisamente el OSL, por qué funciona así y por qué lo percibimos así y por qué se hacen estos trucos, etc. Creo que es muy interesante. Lo que haces es imitar realmente los dos aspectos que se pueden encontrar en tu vista. Si a alguno le gusta la fotografía, digamos que es la capacidad que tiene para mostrar detalle en sombra a la vez que muestra detalle en luz. Es decir, cuando nosotros estamos en un sitio muy luminoso, nuestro iris se cierra para no cegarnos y entonces nos perdemos el detalle que hay en las sombras, porque claro, está captando menos luz que de normal, porque le da el sol o por lo que sea. Y si estamos en una zona muy oscura, nos pasa lo contrario. Nuestra pupila se abre de par en par para captar luz en la oscuridad, pero si entendemos una bombilla, nos ciega, no vemos el detalle que hay en la bombilla. Pues sucede lo mismo con esto. Nosotros como una figura no podemos hacerla hiper oscura en un lado e hiper luminosa en otro. O sea, bueno, muy oscura en un lado y normal en otro, porque quedaría como una parte totalmente negra. Lo que se hace es esto, ¿no? El terminador. Lo que hace es un poco simular, crea una ilusión de que en una parte el color desaparece o es súper oscuro y se crea uno nuevo. En este caso es el del OSL. Estamos diciendo que aquí acaba todo y que lo que ven a continuación es otra cosa. Más luminosa, más lo que sea. Estirando un poquito con azul oscuro primero. Estirando un poquito. Estirando un poco. Estirando un pinchote con azul. Estirando un poquito con azul. Estirando un poquito con azul. Estirando un poquito con azul. Estirando recupero en la bombilla. Estirando mucho� responder. Ya le voy a dar con negro Directamente Por cierto alguno vais a las Hispania World Games Ahora de febrero Es tinta negra lo que voy a echar directamente Recuerda que las tintas tienen mucho poder De tanto de pigmento Como de afectar A lo que hay debajo Por la intensidad que tienen Con lo cual ahí tenéis que ser Diruir un poquito más Para no pasaros Bueno pues para los que lo vean en diferido Yo voy a ir a Hispania World Games Que queda allí con Sergio Minotauro Studio Que hace mucho que no nos vemos Muchísimo Y mira Hemos aprovechado para reunirnos Y cocinar cositas De pintura Juntos Vale Ahora es una línea con Muy obvia Pero bueno Luego ya seguimos trabajando Pliegues y la arreglamos Ya que tengo el negro hechado Voy a aprovechar y ya sí que le doy aquí No Quiero No 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 A continuación, el del de abajo. A veces un poco más abajo puro y otras un poco menos, pero vamos, desde abajo, y ya os deja los pliegues todos marcados. ¿Veis? Ya luego trabajaremos ahí. Ahora mismo no... Y sí que hay partes de la figura que le podemos dar, incluso dejarlas casi en negro. Por ejemplo, aquí abajo, fijaos que queda hasta bonito. ¿Vale? Estoy totalmente cubierto. Luego aquí le pongo a dar un pequeño tono de luz o lo que sea, pero vamos, no... Tampoco es una parte de la figura que le queda un poco igual, está ahí escondida. I have taken advantage of the black ink that I had in the pot, and I applied a shadow on all the wrinkles of the cape. The cloak, I never know which word is the correct one, I guess both of them. But, well, shooting bursts with the brush from below, and more or less, but from below, I have marked the darkened planes of the wrinkles, right? It can work on them in the future, but just to save time. And this part is very interesting because you can leave this part almost in black and look great because it's contrasting a lot with the green light, which is probably the more important area right now in the figure. We will try to focus more on the face in the next steps, right? Ahora sí, ya he terminado el aerógrafo. Ahora sí, ya he terminado el aerógrafo. Ahora sí, ya he terminado el aerógrafo. Ahora sí que trabajamos a pincel, ¿vale? Entonces lo que decía, había cogido un pincel más pequeño, un poco más pequeño. ¿Qué hora es? Que hay que comer esas cosas, una y media, bueno, damos diez o quince minutillos más y ya está. Ahora mismo el aerógrafo lo que tiene es que pringa todo un poco por igual, incluso aunque dirijas bien el chorro, y sobre todo si tiras con el chorro muy potente como hago yo, tiendes a salpicarlo todo porque rebota, ¿no?, en las diferentes áreas. Entonces vamos a empezar a trabajar en las arrugas y todo como deberían ir interpretadas alrededor del fuego. Y además le quitamos un poco el aspecto de juguetillo que se le queda también con el aerógrafo. Lo primero que hago, o lo primero que voy a hacer es perfilar porque la luz cuando llega a los objetos digamos que marcaría mucho las aristas. Entonces conviene perfilar para generar además un punto más de luminosidad en el OSL. me ha dado un poquito más de... me ha dado un poquito más de... ay... al mismo tiempo, o sea, no hace falta que la luz de 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 la luz. Es decir, solo una cosa. La primera cosa que recomiendo que hay que hacer es alinear todos los edos, o la mayoría de los edos afectados por la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Y al mismo tiempo, puedes añadir más luz en algunos de los edos de la luz 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 y otros materiales. ¿Alguna vez habéis hecho OSL vosotros? O de esas cosas que... que me da mucho miedo y no... Nunca os atreveis. Me dedico. Pues hay que intentarlo. Que tampoco es para tanto. De verdad que no es una cosa muy complicada. Yo tengo la suerte de que en su día me atreví muy al principio, cuando empecé a pintar. Eh... Bueno, sí que es cierto, reconozco, que tengo cierta facilidad para entender cómo funciona la luz. Pero... Hola, pintando en miniatura, ¿qué tal? Hay que probar para aprender, evidentemente. Por eso me he hecho cierto que tengo cierta facilidad para entender cómo funciona la luz, porque me gusta la óptica cuando estudié en el instituto. Y bueno, saco conclusiones de ello y a lo mejor eso me facilita. Pero vamos, no es una cosa difícil y con el aerógrafo, aun con un conocimiento y uso rudimentario del aerógrafo, se pueden sacar OSLs bastante efectivos. Y además tenéis un vídeo entero de OSL con mis tutoriales de la monja. Y un vídeo en concreto explicando los principios teóricos. Y ahora tenéis también el streaming de SAR. Este streaming, vamos, para fijaros y preguntar dudas. Si tenéis dudas, preguntadlas, que estéis muy callados. Si tenéis dudas, podéis decirme y yo que respondo. Si puedo, claro. Una supermonja. Sí, menudo curro de proyectos fuese. Lo disfruté muchísimo, pero hostia. Fue denso, denso, denso. Posiblemente, como estoy haciendo obras ahí en el Patreon, que estéis cambiando un poco el contenido y demás, y el enfoque. Pues todos esos vídeos seguramente se queden accesibles para los coaching y luego los saqué. A lo mejor los estoy intentando hasta sacarlos en formato físico, rollo un USB. Tú lo compras, te mando un USB con el vídeo y lo tienes ahí para siempre. Y creo que es un proceso súper interesante, la verdad. A mí mucha gente me ha dicho siempre que le había encantado, que era de los que más le gustaba de todo el contenido que había. Y la verdad es que es un vídeo, un contenido que, por eso vamos, que me lo curré mucho. Fue bastante, bueno, me curro todos, ¿no? Pero ese en concreto está algo muy inspirado además. Y creo que es muy completo. Pues sí, a ver si... Mira, os voy a mandar alguno para que lo guardéis. Os mando un anatómico de úlgron, de esos que no da miedo estropear. Y un bustito y lo trasteáis a ver qué tal. Pues me alegro, tío, de que aprendieses con ellos un montón. Porque al final es para lo que están hechos, para que... Para que aprendáis con ellos y se saquéis vuestras conclusiones y perdáis miedos y... Y tengáis... Opciones para... Para trastear sin empezar desde cero o sin tener que experimentar con ello. Que al final, pues oye, tiempo que se ahorra también. Bueno, veis que básicamente estoy modulando los verdes. Darle un poquito más de intensidad a algunas zonas. Son a gusto estéticos. O sea, en este punto... Tampoco puedes ya... Hacerlo como... Ir como a lo realista, ¿no? Es decir, es que aquí no ha llegado el aerógrafo. El aerógrafo te da una representación bastante... Acertada de todo. Pero aquí hay un punto ya en el que tú eliges... Pues si quieres darle un poquito más de luz aquí, un poquito más de luz allá. Margar estas ruedas un poquito o... O no, o al contrario, o bajarlas. Para... Para integrarlas con el... Con el resto del elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba de este pie que le meto un poquito más del azul... Del verde azulado, vamos. Para que no quede un corte tan... Tan brusco. Y porque además va bien con el propio... Con el propio color negro. Pero aquí abajo, pues yo qué sé. Pues lo puedo dejar así. O lo puedo meter aquí. Que aquí el aerógrafo no ha llegado. Pero aquí puedo meter un poquito de luz. Y le consigas con la zona que estaba muy oscura. Pues ya tiene algo de interés ahí. Lo he rescatado. Y ya pues no es lo mismo. Ya tiene una gracia. El marine cromado. El marine cromado... El marine cromado dices el... El de camuflaje, ¿no? El que tiene... El marine cromado lo he sacado en vídeo. Cromo pinté en el... En el catachán. Que supongo que es al que te refieres. Que tiene el camuflaje y... Y el guante de este cromado y la piel negra. Tiene de todo, la verdad. También. A mi lo que me parece también que están muy bien. Lo que pasa es que... Son los que menos se ven. Yo creo que porque se... Se... De alguna manera yo creo que se pelea con nuestro ego. De decir... Pensar que... Que... No. No nos hace falta eso. Pero los vídeos de... De... Los de empezar. Los de wargames iniciales. Esos están muy bien también. Tienen un montón de... De información y de cosas... Muy útiles para... Para aprender a pintar. Incluso para... Gente que... Que ha conseguido pintar a cierto nivel. Pero a través simplemente de... De paciencia, ¿no? De... O de insistir en hacer cosas. Eh... De una manera. Pues... Poder descubrir que hay otras, ¿no? Y que son más rápidas y que te agilizan. O... Yo lo compro un poco con matemática, ¿no? Sabes... Tú sabes la fórmula de... Lo que sea. La que sea, ¿no? De... De la... Energía no sé qué. Energía cinética. Física. Pero no sabes de dónde viene la fórmula. Sabes hacerla, pero no sabes de dónde viene. Y cuando sabes de dónde viene, te da más herramientas para... Para el futuro, ¿no? Para desarrollar otras cosas. O para entender mejor el porqué suceden las cosas, etc. Pues es un poco lo mismo con la pintura. Esos vídeos, que son vídeos... Son sencillos. Pero que esconden mucha información muy útil. Eh... Que te puede hacer recapacitar sobre cosas que no te salen. Y descubrir porqué. Sí. Bueno, además... No solo metemos la pata por... Por que nos falte la base. Sino porque... Hay muchas maneras de hacer las cosas. Y... Y... No todas se... Se adaptan a... A la manera que uno tiene de... De ser o de proceder, ¿no? O sea, no es lo mismo... Pues eso. Como pinta, yo qué sé. Pues Alfonso, que es más... Eh... Violento, ¿no? A la hora de pintar. Que como pinte Marc, por ejemplo. Que es... Mucho más sosegado. Más tranquilo. Más analítico. En... En cada paso. Entonces también tienen que adaptarse un poco cada uno a su manera. O yo qué sé. O... Sergio, el de Minotaur Studio, por ejemplo. O Da Vinci. O... Tienen una forma de pintar... Eh... Diferente. Pero si sólo... Si... Si no sabes de dónde vienen las maneras de... Hacer cada cosa, digamos... Pues al final estás muy limitado. Te juro. Lo necesitamos. En la manga esto evidentemente es un hueco Uy, que me descuadro Perdón Esto va en negro Voy a marcarlo así de momento y ya está Esto por ejemplo Aquí en teoría le daría la luz verde Pero tiene más sentido que le oscurezcamos Para que nos ayude a dividirlo Que el que realmente le metamos una luz Al menos hasta ahí Que nos genere ese corte, esa división Luego en esta zona superior Pues a lo mejor ya podemos tirar de un verde más intermedio Que también nos divida Pero no será tan brusco Y el fuego no sé Hay una manera de pintar las llamas que mola bastante Que es esta que se le da como oscuro No sé yo si A mí ese tipo de... Yo creo que aquí va a quedar peor Y luego se le da el lavado con esto Y se queda en los bucos Bueno, tengo que dejarlo secar Voy a dejarlo así Vale, puedo hacer... Se me ha ocurrido Voy a oscurecer la parte de arriba Así Esto es probar así en húmedo en un momento Y ver cómo queda A ver si nos hace gracia o no nos hace gracia No, no queda mal, la verdad Viéndola así Está muy guarreado Pero yo creo que puede quedar bien La verdad Lo que es cierto es que a lo mejor Bueno, está ahí La vista... Sí, no está mal Hay que potenciar un poquito Porque he perdido un poco De la referencia De la vista principal Hay que potenciar un poco más La luz aquí Aunque en teoría No le llegue por el fuego De la misma manera aquí que aquí Para nuestra vista principal Si nos interesa Hay que tener un poco Y que tenga más reflejo En esta zona Claro, la vista principal Ahora mismo está como Muy bonito así Pero la vista principal Es un pelín más girada Bueno, realmente es la que tú quieras ponerlo O sea, si yo lo puedo poner así También es una vista válida Sobre todo con la mano Porque si tú ves el pergamino Si es verdad que te lo tienes que enseñar Más de frente Tiene más sentido Pero con la mano Puede quedar más lateral O sea, tampoco Tampoco pasa nada De hecho Una de las que no queda mal Y mira, así se hace un poco diferente A lo mejor lo dejo así Y ya está O sea, no me parece una mala vista I'm thinking I'm thinking Changing a bit The main view The main view of SAR Is more or less This one Okay And for this view The OSL Is more hide More hidden Hidden But the truth Is that This other view Is also interesting And beautiful And more Especially If we don't use The scroll That makes more sense To put the scroll Here And to show In the main view In a front view To you The scroll But this eye Is going to have The hand If you remember This hand So It's not A big problem To put him In this view Which is a bit More lateralized But it's also interesting And it's more beautiful As it And as It is shown Right now In the With the work We have done In the figure With the OSL Etc And also As you've seen I have tried Illumination of the flame By darkening The upper part And applying More luminous Colors In the lower One I have applied This Using wet blending Which is faster And I think Is interesting I will Think a bit On it In the next In the next Days Till the next Streaming I think I think It's very beautiful I think I think I think It's very good I think It's different So Probably If you follow On this Line And it's And the Boxart That's In this Well I think It's más o menos, así que nada una horita y media el streaming pues mira justo lo que yo pretendía así que espero que os haya sido útil el streaming, voy a ponerme la cara que me veáis por aquí ando ya está, bueno ahí ya está, pues eso que nada que gracias por estar gracias por estar, dice Sol también espero que os haya molado, que os hayáis entretenido en esta mañana de viernes lo que estéis currando conmigo de fondo pues mira, os habéis cobrado por estar escuchando el streaming y hacer vuestro trabajo a la vez, que no está mal así que nada, nos vemos en los próximos recordad compartir todo lo que queráis todos los vídeos que tengo en Youtube, si los compartís me ayudáis un montón y compartir el Patreon o lo que queráis también, que me ayudáis mucho que son tiempos difíciles y nada, pues eso, que muchas gracias si tenéis preguntas que se os ocurren a posteriori las ponéis en la caja de comentarios y yo las respondo y y poco más que tengáis buen fin de semana que descanséis que os deis un homenaje yendo a cenar o tomando una cerveza y que lo paséis de puta madre pero el me censuré Youtube por esto chicos, gracias por ver en algún momento de un mes o o lo que sea espero que tengan un buen día y que aprendan con mi vídeo So, I beg for having more English speakers in the streamings, but by the moment, we don't have anyone. Anyway, I hope my correlations are useful for you in the main parts of the process, which is the most important thing if you are watching this to learn. And I wish you, as I said, a great weekend or a great week if you are watching this on Wednesday, 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 for example. Thank you for watching. Thank you for supporting me. Remember to share my content wherever you want and to support me in Patreon. If you want, you will help me a lot. So, enjoy your weekend and best wishes. Thank you, guys. Thank you. Gracias, chicos. Bueno, pues nos vemos y lo he dicho. Kiss my heart. Eso es. Buen hashtag. Me ha molado que lo hayan visto. Adiós. Que lo paséis bien. Chao, chao. Adiós. Adiós. Good.